Los cositas que cantan, me estrago con la música, cuando ya hay, ya 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 Quiero seguir escuchando, sabrosa la tumbadora Mueve suelitas para casitas, nos besas ahora A mí la máquina recicó, para que no se la veste Mueve suelitas para casitas, nos besas ahora Mueve suelitas para casitas, nos besas ahora A mí la máquina recicó, para que no se la veste Mueve suelitas para casitas, nos besas ahora 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 en mis manos a los ojos, a los ojos, a los ojos, a los ojos, a los ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!